Tres personas de origen haitiano que ingresaron de forma irregular por la frontera con Panamá fueron detenidas a eso de las 10 de la noche de este miércoles en Peñas Blancas de Pérez Celedón por parte de los oficiales de la Fuerza Pública. Se trató de dos adultos y un menor de edad. Según conoció este medio, estas personas habrían pagado cerca de 450 dólares para su traslado por el país. Tras la detención, fueron puestos a la orden de las autoridades de migración y según el Departamento de Prensa de Migración y Extranjería, estas personas fueron trasladadas hasta la zona sur durante este jueves y devueltas a Panamá.